Hola chicos, en los vídeos anteriores eché un vistazo y tomé metro para ir a la estación de Seúl. Hoy voy a recorrer la estación de Seúl y explicar cómo hacer transporte a la línea 1 o 4. El metro del aeropuerto llega al segundo sótano de la estación de Seúl. Para salir o hacer transporte hay que subir al segundo piso. ¡Suscríbete al canal! La estación se divide en tres zonas. Esta es un supermercado. Esta es un mall. Y esta es el vestíbulo principal, donde se puede comprar boletos de tren para viajar a diferentes legiones de cría. Al lado de la estación de Seúl actual, está la estación de Seúl Antigua, que hoy en día se usa como un museo. Para tomar metro que circula dentro de Seúl, hay que bajar por aquí. Ahora estoy aquí, en la entrada en el vestíbulo principal. Hoy voy a recorrer primero el mall y supermercado. Y luego te voy a mostrar la estación de Seúl Antigua y explicarte cómo tomar el metro de la línea 1 o 4 para ir a Myeongdong o Jongno, donde hay muchos hoteles. Este es el vestíbulo principal. En este vestíbulo se puede comprar boletos de tren para ir de Seúl a otras legiones de Corea. En otra ocasión te enseñaré cómo comprarlo. Estas son las consignas automáticas. Si quieres visitar algún lugar antes de ir a hotel, puedes guardar tu equipaje en una consigna. Hay consignas aquí también. Una vez que paguen un monto de dinero de acuerdo al tamaño de la consigna que elijan, registran una huella dactilar para abrirla y retirar el equipaje cuando quieran. ¡Suscríbete al canal! Este es un mall común y corriente. Si te gusta hacer compras, puedes visitar este mall antes de ir a tu hotel. Pero te recomiendo solo echar un vistazo sin comprar nada. Porque en otras zonas comerciales como Myeongdong puedes encontrar algo más barato y que te guste más. Si no lo encuentras, puedes volver aquí en el último día de tu viaje y comprar lo que quieras antes de tomar metro para ir al aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas mesas tienen muchos cargadores y cualquier persona se puede sentar. Por aquí puedes entrar en el vestíbulo principal. En la estación de Seúl, además de mall, hay un supermercado. Si quieres saber cómo es un supermercado de Coría, vale la pena visitarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la estación de Seúl Antigua, fue construida en 1925 durante la época de la dominación japonesa. Desde la apertura de la estación actual en 2004, funciona como complejo cultural y museo. Estos días está cerrado por la pandemia, pero cuando tú visites, estará abierto. Para tomar el metro de la línea 1 o 4, hay que bajar por aquí por las escaleras mecánicas. La plataforma de la línea 1 está a la izquierda y la línea 4 a la derecha. Esta es la estación de Seúl. Si tu hotel está cerca de la estación Shicheng, Junggak, Jungnusamga, Jungnuga o Yongsan, tienes que tomar la línea 1. O si está cerca de la estación Myeongdong, tienes que tomar la línea 4. Primero, voy a bajar a la plataforma de la línea 1. Primero, voy a bajar a la plataforma de la línea 1. Esta vez te voy a mostrar la plataforma de la línea 4. Primero, voy a bajar a la verdad. Para ir a Myeongdong hay que tomar el metro que viene a la izquierda. En el próximo video voy a presentarte Myeongdong, una de las mayores zonas comerciales de Seúl. Si te gusta este video no te olvides de suscribirte y dar un like o me gusta. Gracias por visitar mi canal.